Llegó la mujer del futuro. Oiga, casi no llega esa mujer. Se requiere mucha disciplina. Ay, tengo prendido un... algo. Ah, es que ya sé. Ya. Hola mujeres, ¿cómo están? Vamos a trabajar. Hoy es el día número 17. 17 días. Llevamos en este reto de 45 días. ¿Dónde vamos a trabajar? Déjenme apago esta música que estaba en estado de concentración. Ok. ¿Cómo se llama el reto? El reto se llama No entiendo a los hombres. Mi cerebro es diferente en mi rutina diaria. Y el título de hoy es, en el 2019 quedan todas las deudas canceladas. No más repeticiones. Entonces la pregunta es, ¿usted quiere que este año se acabe y que usted quede con deudas canceladas o quiere seguir pagando deudas en el 2020? Esa es la pregunta que quiero hacerte hoy, haciendo también referencia a este año que se acaba. Entonces la pregunta es, ¿quieres seguir con deudas, deudas ancestrales? O quieres cancelarlas, cancelar las deudas. No más repeticiones en el año 2020. Que el año 2020 realmente sea un año para nosotras poder tomar decisiones de una manera consciente. No tomar decisiones a la loca, sino antes de tomar una decisión. No hacer como Eva. Eva era impulsiva. Eva era impulsiva. Eva se dejó enredar de la serpiente. Y fue impulsiva. Le hizo caso a la serpiente. No le consultó a Dios ni le consultó al esposo. Entonces, esa es una deuda que nosotros tenemos prácticamente. Es una deuda ancestral. Es una deuda que traemos nosotras las mujeres por esa impulsividad. Entonces vamos a trabajar eso y vamos a cancelarlo. Marimelda, ¿y uno cómo cancela esa deuda? Esa es una buena pregunta. Marimelda, ¿y uno cómo cancela? ¿Y cómo cancelamos? ¿Y cómo cancelamos esas deudas? Entonces, primero, entendiendo cómo es que funciona el cerebro humano. Cuando yo me educo, cuando yo aprendo, entonces yo me estoy dando cuenta de cómo es que funciona el cerebro humano. Entonces, de esa manera. Hola, Ana María, ¿cómo estás? Gusto saludarte, Ana María. Ok, bueno. Entonces, vamos a leer. Vamos a leer en esta hora el mismo libro que estamos leyendo, que esta es la guía que nos está dando estas pautas. Tenemos este libro. Tenemos este otro libro. Que es donde estamos también encontrando pautas de Adán y Eva. ¿Cuáles fueron las debilidades? ¿Cuáles son los errores? ¿En qué falló Eva? ¿En qué falló Adán? Entonces, Eva nos representa a nosotras las mujeres. Adán representa a los hombres. Y lo vamos a combinar con lo que estamos aprendiendo a nivel ya de neurociencia. Entonces, vamos a hacer unas conexiones neuronales. Vamos a leer. Para retomar el tema, estamos leyendo la página 105 de este libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti. Entonces, vamos a leer. Mi alma se comunica conmigo. Me encanta saber que mi alma se comunica conmigo a través de la escritura, música, imágenes, videos, palabras, matemáticas, realidades paralelas, repeticiones y todo. Y sobre todo de las experiencias dolorosas. Experimento el dolor en carne propia para padecer, sufrir lo que hice a otros como una maldición, como un ajuste de cuentas de la vida, como una venganza del destino o un poder superior para que busque la rendición. Indiscutiblemente, mi alma busca experimentar el daño que causé a los demás para buscar mi perdón y la rendición, la libertad de la cadena de repeticiones. Libérate, 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 libérate. Si estás leyendo este libro es porque tu alma así lo eligió y ya cumpliste tu condena de repeticiones. Despierta, 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 despierta. Usted no, usted tiene que despertar de este sueño que tiene de tinieblas de vida tan dura. Ok, despierta, despierta, despierta. El ajuste de cuentas ha terminado. Muchachas, ustedes quieren terminar con el ajuste de cuentas. Ha terminado, qué maravilla. Marimelda, siga leyendo. Es que Marimelda es muy necia. La voy a regañar. Vamos a tener autoridad en este taller. Vamos a tener autoridad en este taller. Me da el favor y se ponía a leer. Se me enfoca. Se me concentra. ¿Qué está haciendo por allá? Marina. Apuesto que Marina está sacando la ropa de la lavadora. Y fue y la guardó en la nevera. ¿Cuánto apostamos? Marina, ¿dónde estás? Luisa está manejando. Ana María está con los niños cargándolos. Estela no está porque está trabajando. Anadelia no está porque está en estado de reposo. Muchachas, ¿qué pasa? Tenemos que dominar esa serpiente que no nos deja. Oiga, oiga, mire. Dios mío, ilumíname, señor. Ayúdame con estas mujeres. Bueno, me quedo con la que voy a trabajar. Ay, llegó Marina. Llegó Marina. Qué alegría. Llegué. Marina, me da el favor y se sienta calmadita, tranquila. Esta hora es para usted, mi amor. Esta hora es para usted. Puede quedarse quietecita, sacar el lapicero, los colores. Les trajeron los colores. Estamos en la escuela, en la escuelita cuántica mía. Estamos en la escuelita. Muchachas, nosotros en esta escuela estamos como unas niñas. Vamos a ir a hacer un viaje cuántico al pasado y vamos a traer a la niña que hay dentro de ti, que es una niña rebelde, que ella quiere hacer y hacer cosas por allá y no quiere enfocarse aquí. Entonces, ¿quién es la única que tiene la autoridad para traer a esa niña del pasado? Usted, Marina. No hay otra persona que obligue a esa niña. Y ahí es donde vamos a tener la autoridad, el poder y la disciplina y el dominio propio. ¿Ok? Bueno, entonces yo voy a trabajar mucho con Marina. ¡Eso! Bravo, Marina. Me gusta. Voy a trabajar contigo, Marina. Y vamos a tratar de que en esta hora la niña interior de cada una, esa niña que está perdida en el pasado, la vamos a traer a jugar. La vamos a traer a divertirse. Esto es un juego. Y le vamos a decir, niña, venga, ya no más deudas. Vamos a saltar todas esas cadenas de repeticiones y vamos a saltar todo ese dolor y toda esa angustia. Y vamos a crear un nuevo futuro. Y vamos a tener un arco iris. ¡Qué rico! Vamos a jugar y vamos a tener una vida llena de colores diferentes, una variedad. Y vamos a generar un nuevo futuro. Pero esto es una tarea que hay que hacer diariamente y aprendemos mediante la repetición. Todos los días a las 11.11. No crean que para mí es fácil estar aquí todos los días a las 11.11, cuando yo también soy ama de casa, también lavo, también cocino, también barro, también trapeo, también soy esposa, soy mamá, soy hija. No es fácil. Me levanté a las 5 de la mañana, tengo muchas responsabilidades y sin embargo, tenemos que tener ese dominio y tenemos que tener ese control, poder, amor y dominio propio que Dios nos dio y nos dotó. ¿Cómo lo aprendemos? ¿Cómo lo aprendemos? Por repetición. Marimela, ¿y entonces qué vamos a hacer? Listo, ya estamos, yo, mejor dicho, hoy me siento feliz porque Marina está acá. Y Marina me va a contestar y Marina va a estar conmigo y Marina me va a apoyar y hoy, con que Marina sea la que me conteste, me siento bien. Obviamente, a todas las invito a que me conteste, pero me voy a enfocar en Marina. Listo. Bueno, voy a terminar de leer. Libérate, libérate, libérate. Si estás leyendo este libro, es porque tu alma así lo eligió y ya cumpliste tu condena de repeticiones. No se le olvide, si usted está aquí conmigo y estamos reunidas educándonos, informándonos, aprendiendo, es porque el alma de nosotros así lo eligió. Bueno, entonces, ya cumpliste tu condena. Este año 2019 quedan canceladas todas las deudas. Hoy es 30 de diciembre. Qué rico que empezáramos un año nuevo, vida nueva, un nuevo ADN, una nueva programación. Y lo más rico de todos, muchachas, es que está científicamente comprobado, no lo digo yo. Eso no lo digo yo, yo siempre estoy, digamos, basándome en pruebas científicas. Está comprobado que el ADN es reprogramable. Nosotros nos reprogramamos. El cerebro no envejece. Mi papá tiene 80 años, pero el cerebro de mi papá no envejece. El cerebro no envejece. Es el único músculo del cuerpo humano que no envejece y que se reprograma y que se actualiza y que se renueva. Es el espíritu de la mente. Es algo que se puede reprogramar. Y resulta que cuando usted reprograma su mente, su mente genera unos bioquímicos que dijimos que íbamos a estudiar. ¿Cuáles eran esos bioquímicos como la dopamina, serotonina, oxitocina, endorfinas y todo lo que termina en INA, que son 10, que después los vamos a trabajar? Esos bioquímicos generan unas sustancias que van a la sangre y van a moldear la proteína de nuestro ADN. Por esa razón es que tenemos que tomar mucha agua para ir remodelando, renovando el ADN. Listo. Entonces, el ajuste de cuentas ha terminado, Marina. Bravo. Vamos a hacer una fiesta. Vamos a disfrutar el 31. Año nuevo. Vida nueva. El ajuste de cuentas ha terminado. Quedó salgado. Pero es algo que tú tienes que creer con el corazón. Usted tiene que creer con el corazón. Cuando usted empieza a creer con el corazón, conecta la mente con el corazón. Y de esa manera, el corazón es como un, como un, a ver, ¿cómo es el corazón? Es como una, ay, el corazón. Esperen un momentico, yo les digo. Si usted no cree, no va a pasar. El corazón es un magneto, tiene magnetismo. Y atrae todo lo que la mente está trabajando. Y de esa manera, entonces, nosotros colapsamos. Hacemos ese colapso cuántico que tanto estamos buscando. Y salir de ese agujero negro de tinieblas. Porque nos vamos a enfocar. Listo. Entonces, ¿cuál es lo primero que tenemos que hacer? Aprendernos a enfocar. Enfocar observándonos, reprogramando el cerebro. Enfocar reprogramándonos. Exactamente. Bravo. Eso. Sí, ya tengo todo listo. Bueno. Quiero ver tus resúmenes. Perdón. Perdón. Ok. Vamos a seguir leyendo porque quiero terminar de leer esta parte. El ajuste de cuentas ha terminado. Quedó saldado. Aprovechemos este 2019 para que quede saldado. Es decir, ya pagaste, ya saldaste todas tus deudas. Deuda cancelada. Deuda saldada. Vamos a hacer. A ver, qué rico, muchachas, que nosotras pudiéramos hacer como un cheque. Algo así. Esperen, yo les digo. A ver, ¿qué tal les parece? Tenemos una deuda. Una deuda kármica. Una deuda de pactos. Una deuda de maldiciones. Una deuda ancestral. Una deuda con la niñez. Hay varias deudas. Hay tipos de deudas diferentes. Tenemos una deuda con Eva. Por impulsiva. Porque se comió la manzana. Porque se la dio a Eva. Porque se la dio a Adán y Adán no asumió la responsabilidad. Adán dijo, eso no es mi culpa. Eso es culpa de Eva. Y hizo así, señaló a Eva. Y luego, entonces, Dios no los castigó. Ellos se escondieron. Y se perdieron. Se escondieron y se fueron. Así estamos nosotros. Nos escondimos. Porque nos dio vergüenza. Porque nos dio pena. De habernos comido la manzana. Pero que yo no entiendo esa metáfora. Pero que no importa. Y entonces yo digo, bueno, listo. Pero listo. Ok. Está bien. Pero entonces, a nivel de metáfora. Cristo vino y nos salvó a nosotros. Entonces ya la deuda quedó cancelada con Cristo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer, Marínez? Explíqueme para yo cancelar esa deuda. Listo. ¿Qué tal si ponemos aquí deuda? ¿Qué tal si ponemos aquí deuda? Cancelada. En el 2019. Tengo un cheque. Y voy a pagar esta deuda. Y hoy, conscientemente, me voy a hacer cargo de mi vida. ¿Y qué era lo que yo necesitaba? ¿Cuál fue el problema de Eva? Ay, venga, venga. Explíqueme. Marina. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Yo creo que aquí me llegó una información muy importante y es, deuda cancelada. Eva. Voy a hablar de Eva. ¿Cuál fue el problema de Eva? Que fue impulsiva. ¿Cuál fue el problema de Eva? Que no le consultó a Dios. No le consultó. No le consultó a Dios. Ni al marido siquiera. Eva no tuvo en cuenta al marido pa' nada. Hizo lo que le dio la gana. ¿Cuántas mujeres no consultan a los maridos? Hacen lo que les da la gana. Y después metieron las patas y dijeron, ay, ¿yo por qué no le consulté a mi marido? Porque hay muchas mujeres que les gusta hacer las cosas al escondido del marido. ¿Cuántas? Vea, las conozco así. Y el marido después, cuando la mujer se muere, se dio cuenta de un poco de cosas. Y dice el marido, que me hubiera dado cuenta, yo no la hubiera dejado hacer eso. Pero bueno, así es la vida, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué fue lo que fue Eva? La vida impulsiva. No le consultó a Dios ni al marido. Y que quiso parecerse a Dios. Y que más quiso, le comió cuento a la serpiente. Le comió cuento a la serpiente. Y que más hizo, y quedó desnuda y quedó con vergüenza. Y se escondió. Nosotras estamos también escondidas. Nosotras estamos escondidas en el sufrimiento, en el dolor, en la tristeza, en la angustia, en el desespero, en el desasosiego. También nos escondimos. ¿Qué hace una mujer cuando está en depresión? ¿Qué hace una mujer cuando está en depresión? ¿Qué es lo primero que hace? Se esconde. Se esconde. ¿Y qué está haciendo usted? Vea, yo le aseguro que Anadelia está escondida. ¿Dónde está Anadelia? Hola, Luz Dari. ¿Cuánto hace que no te veía por acá? Fue impulsiva y desobediente. Yo quiero que pongamos esa palabra desobediente. Se fue a hacer lo que le dio la gana. Ella se creía y ella pensó que iba a ser igual a Dios. Y déjame decirte una cosa. Que aquí no soluciono yo los problemas. Dios soluciona los problemas. Entréleselos a Dios. Yo lo único que hago es que abro la escuela todos los días. Abro las puertas de esta escuela a las 11 de la mañana. Si usted entra o no entra, ahí sí, yo no tengo la culpa. Si usted coge o no coge el lapicero o toma el lapicero en su mano, ya esa es su responsabilidad. Mi responsabilidad es abro las puertas. Las puertas del cielo están abiertas para ti. Ay, es que se libre es mi lindo. Las puertas del cielo están abiertas para ti. Ya está en que tú entres o no entres. Las puertas están abiertas. Es tu decisión. Y Dios es quien tiene el control. Yo lo único que hago es que soy servidora. Punto. Ya. Yo no le arreglo problemas a nadie. El que arregla los problemas es Dios. Ay, gracias a Dios porque también está carga de encima. Me quito el sombrero. Voy a tomar agua y voy a descansar. Porque llevo 53 años creyendo que yo soluciono problemas. Y qué pena me da. No soluciono problemas. Ay, qué delicia. Qué descanso. Ay, que mi alma descanse en paz, Señor. Listo. Entonces, ¿en qué íbamos? ¿En qué verdad es obediente? Y entonces, ¿qué fue lo que hizo el pobre Adán? A mí me va a pesar de Adán. De verdad. Qué pecado de Adán. Adán ni vio la manzana roja porque en la retina de él no tiene la sustancia para verlo rojo. Ay, qué pecado. Qué pecado de los hombres. Ellos no tienen una sustancia que velo rojo. Y la mujer bailó, se engaña. Ay, pobrecitos. Qué pecado. Pero uno dice que los hombres son malvados. A veces pensamos cosas. No sé si es verdad. O no es verdad. La mujer velo rojo y el hombre no lo ve. Pero el hombre es tan bobo que se deja también embobar de la mujer. Ay, no. Es que somos muy bobos todos dos. Somos, mejor dicho, ¿cuál de los dos? Pero venga, voy a hablar de Adán. Espérate un momentico. Vamos a ver qué encontramos de Adán. Y Adán, ¿qué hizo? Evadió la responsabilidad. Es que Adán evadió la responsabilidad. Ese fue el problema de Adán. Evadió la responsabilidad. Adán evadió la responsabilidad. ¿Y qué hizo? Culpó a Eva. Culpó a Eva. ¿Y qué más hizo? Prefirió esconderse. Prefirió esconderse. esconderse a enfrentarse. Enfrentarse. Se excusó en lugar de confesar la verdad. O sea, se excusó, se excusó, se excusó, en lugar de confesar la verdad. No debemos escondernos de Dios. No debemos escondernos de Dios. Maribel, ¿y qué? Maribel, ¿usted no estaba de una clase? Sí. 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 No debemos esconderse a mi luz Dari tan bella. ¿Dónde anda mi luz Dari hermosa que yo no la veo? Bueno, no importa, no importa que no la vea, lo importante es que estás aquí. Bueno. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos aprendido hasta hoy, porque ya no me cabe más dónde anotar. Yo quiero aprender hoy. Bueno, ¿qué aprendiste hoy? Primero, visualmente voy a tomar un cheque, muchachas, si no tienen chequera, háganse un cheque, dibujen un cheque y coloquen deuda cancelada. Es necesario crear conciencia de este tema. Toda la historia que nosotros traemos desde Adán y Eva, que fueron la primera raza humana o la primera mujer humana que tenemos conocimiento, porque es un programa que a nosotros nos instalaron en nuestra cabeza, entonces nosotras también tenemos que aprender de dónde viene. Viene de Adán y de Eva. La desobediencia es la desobediencia. La desobediencia es la desobediencia, muchachas, la que nos tiene aquí en esta tierra. Sufríen. Es la desobediencia. Yo quiero pagar esta deuda. Yo quiero tener una, esta deuda, yo la quiero cancelar en el año 2019. Yo quiero que el año 2020 sea un año para la mujer del futuro que hay en mí. En mí hay una mujer del futuro y yo puedo escribir el futuro. Yo lo puedo rediseñar porque Dios me dio un plan de vida. Pero yo tengo que aprender a ser obediente y a vivir en confesión y a rendirme. ¿Y sabe qué? Me rindo, la divinidad está conmigo. Ya no lucho más. Es que yo ya, ya me cansé. Ya, 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 ya no me voy a ir por allá de desobediencia, a ser impulsiva. No, ¿qué tengo que hacer? Vamos a, vamos a hacer un resumen de lo que aprendimos hoy. Esta media hora es para que ustedes escriban. ¿Qué aprendiste hoy? Yo les voy a decir lo que yo aprendí. Voy a terminar de leer esta parte y ustedes ya me empiezan a escribir. qué aprendieron hoy y me pongo a leer lo que escribieron. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Perdón. ¿Qué estamos buscando, muchachas? Busco el perdón. Yo busco el perdón. Yo busco el perdón. ¿De quién? Pues yo diría que de Dios. Pues yo diría que perdón a los que yo le hice mal. Pues yo diría que me perdone por todo lo malo que yo he hecho. Que me perdone por todo lo bruja malvada que he sido. Que me perdone por todo. Por todo el mal que yo le causé a los demás. Y que yo también perdone a los que me ofendieron. Entonces, ¿perdón a quién? Perdón a mí. Perdón, yo perdono a los otros. Yo perdono a los que me hirieron. Como mi mamá. Como mi papá. Como mi hermana. Como mi hijo. Porque los que más no hieren son la familia. Un vecino no nos hiere. Porque un vecino no nos conoce. El vecino es, hola, buenos días. ¿Cómo está? Hasta luego. Que estén muy bien. ¿De quién son las heridas de nosotros? De los papás y de las mamás, muchachas. Entonces, ¿yo qué quiero? Buscar el perdón. Yo quiero perdonar a los que me ofenden. Así como yo he perdonado a los que me ofendieron. Dios, perdóname. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es que de Padre Nuestro está muy claro, mi amor. Padre Nuestro, que estás en los cielos santificados, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos las ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Yo le hago una pregunta. ¿Usted va a venir el año entrante, el año 2020, sin perdonar a su mamá? Sin perdonar a su papá. Sin perdonar. Odio a los hombres. ¿Usted va a seguir odiando a los hombres en el 2020? Ay, no, muchachas. Yo no. Yo me salgo de ahí. Ay, no. A mí no me metan en ese cuento de que odio a los hombres. Dios mío, ilumíname, señor. Tengo chisme. ¿Quieren chisme? Chisme. Odio a los hombres. ¿Quieren saber qué me dijo mi esposo? ¿Qué me dijo mi esposo? Pero me tienen que escribir. Marimel, da chisme, ¿qué le dijo su esposo? Y les cuento. Esto es muy importante. Muy importante. Y resulta que yo busco perdón. Yo quiero... ¿Cómo se salgan deudas? Primero pido perdón. Ay, qué carraspera la que tengo, señor. ¿Qué hay en mi... ¿Qué hay en mi... ¿Qué hay en mi garganta que no quiero decir? No quiero pedir perdón, ¿sí o no? Ay, María, que la conozco, mosco. No quiero pedirle perdón a mi esposo. No quiero pedirle perdón a mi padre. No quiero pedirle perdón a mi madre. ¿Sí ven cómo se pone la garganta de linda? ¿Saben por qué? Porque yo no quiero pedir perdón. Porque yo soy desobediente. Porque yo soy rebelde. Y porque yo no voy a pedirle perdón a ningún hombre de lo que yo he hecho. Y entonces mi garganta... Esto que hay aquí en la garganta es una falta. Algo que tengo que decir y que no soy capaz de decir. Y es tan simple como decir Amor mío, perdóname por haber sido una bruja malvada contigo. Por haberte ofendido y por haberte hecho cargo de mis traumas de la niñez y de mis programas de la niñez. Porque tú no tienes la culpa de que mi padre haya sido como haya sido y yo haya proyectado mis programas en ti, mi amor, bello y hermoso. Te libero, te dejo libre, te dejo en paz y te dejo en manos del Espíritu Santo, Esposo mío, Divino, Precioso. Ay, qué tan bueno que yo le dijera a él. Le estoy diciendo a la cámara, el que vea el video, muchachas, muchachas, hay que hacer un trabajo de perdón que ustedes supieran lo que yo estoy trabajando. Tengo que trabajar con mi esposo. ¿Por qué? Porque en mi mente, en mi inconsciente, odio a los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres de mi árbol, de mis ancestros, han sido crueles y yo tengo que aprender a entender que eso fue una historia y tengo que aprender a entender que esos hombres también han sufrido y tengo que aprender a entender eso, pero es un proceso. Vamos a ir. ¿Ustedes quieren trabajar el perdón? Yo sé que yo sé que en el 2019 para que las deudas queden saldadas, yo tengo que perdonar. Perdonarme a mí, perdonar al otro, pedirle perdón a Dios y decir, Dios, me rindo, perdón. Y cuando yo me perdono, cuando yo perdono al otro, cuando entiendo y cuando comprendo, no hay nada que perdonar, pero es algo que mi mente no lo entiende todavía. Yo voy a ir por partes. Voy a leer aquí, por favor, me pueden ayudar. Mira, ¿qué estamos buscando, mujeres? ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando la rendición. Ok, yo estoy buscando la rendición. Yo estoy buscando la rendición. Indiscutiblemente, mi alma, o sea, nosotras estamos sufriendo porque queremos experimentar el dolor para poder saber qué hicimos, cómo hicimos sufrir a la otra persona. Entonces, ¿yo qué busco? Busco el perdón. ¿Qué más busco? Busco la rendición, rendirme. No luchar más. Yo no lucho más. Yo no lucho más. La divinidad está conmigo. Y quiero la libertad. Yo quiero la libertad. Libérate, libérate, libérate. Es que eso suena como libérate, 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 despierta, 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 wake up, wake up, wake up, pero caso es fácil. Y eso no hay clave como en ese odio. Y es uno con ese odio y le dan ganas de matar y comer del muerto y esa rabia. Muchacha, yo siento eso. Yo lo siento. Y yo quiero perdonar, pero a veces se me cuesta. Pero es que eso viene en el ADN. Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Hay que pedirle mucho a Dios. Aquí sí hay que, aquí sí, a la armadura, la libertad. ¿Con qué se da? Con la armadura de Dios, mi amor, con la armadura de Dios. Aquí no hay otra cosa. Muchacha, necesitamos rezar mucho. Mucho Padre Nuestro, mucho Espíritu Santo, mucha agua. te dejo libre y te dejo en paz, te dejo en manos del Espíritu Santo, Esposo mío, Divino mío, Precioso mío, eleve la serpiente, te dejo libre y te dejo en paz, te dejo en manos del Espíritu Santo y tome agua. Y vaya al baño y orine. Y vuelva y cada vez que quiera pensar en el marido, vuelva y haga ese ejercicio y rece Padre Nuestro. Mi amor, yo no he encontrado otra opción. Armadura de Dios. Padre Nuestro, la oración del Espíritu Santo, te dejo libre y te dejo en paz, te dejo en manos del Espíritu Santo. Amén. Oración del Espíritu Santo y mucha agua. Y vaya al baño. Listo. Entonces, el ajuste de cuentas ha terminado, quedó saldado cuando usted hace ese proceso. Pero ese proceso es suyo, no es que su esposo venga y se arrodille y camine las escaleras y llegue con las rodillas llenas de sangre y no es que nadie venga a pedirle perdón. Es que yo ya lo perdoné, pero que no venga acá a la casa. Eso no es perdón. Perdón no es que usted diga, no, yo ya lo perdoné, pero eso sí, el 31 que no la pasemos juntos, cada quien en su casa. Eso tampoco es perdón. Eso no es perdón. Es que es un perdón tan elevado, tan elevado que la verdad cuesta. es un perdón del alma, es un perdón donde esa deuda queda saldada, es ese perdón que, es que es un perdón, muchachas, yo creo que tendríamos que hacer un reto para el perdón. ¿Qué les parece un reto para el perdón? Porque yo creo que hay muchas veces no entendemos ese perdón. A mí me ha costado mucho. Perdón. Ese perdón duele. Entonces, el ajuste de cuentas ha terminado. ¿Cuándo termina el ajuste de cuentas? Yo puedo hacer esto, un cheque, deuda cancelada. ¿Sabe qué tengo que poner aquí? Perdón. Perdón. Sin este perdón no puedo cancelar la deuda. Y por eso estamos nosotras aquí, porque el odio, el resentimiento, la rabia, lo ser bruja malvada no nos deja avanzar, no nos deja transformar, no nos deja elevarnos, no nos deja romper con las maldiciones. Primer paso para romper maldiciones. Me rindo, la divinidad está conmigo. Segundo paso, perdono. Si usted no lo hace, siga el año entrante, mi amor, así, vea. Yo hice este resumen. ¿Qué les parece este resumen? Yo aprendo así. Me rindo. Pido perdón. Rendirme. No lucho más. La divinidad está conmigo. ¿Cómo entro a la libertad? La libertad entró con la armadura de Dios. Rece, Padre Nuestro, mi amor, tome agua, déjelo libre, déjelo en paz, déjelo en manos del Espíritu Santo. Perdónelo. Perdón, perdón, perdón. Si yo no perdono, ay, es que me hizo mucho mal. Ay, hacemos una historia, sí, mi amor, sí, mi vida, yo sé que sufriste mucho, yo sé que fue muy malvado, yo sé que pasó muchas cosas, yo lo sé, yo la entiendo, venga, yo la abrazo, venga, llore en mis brazos, venga, venga, yo la entiendo. Sí, mi vida, mi amor, mi cosita hermosa, papacita, venga, yo la abrazo, venga, llore en mis brazos, yo la entiendo, pero tienes que perdonar porque si no esa deuda no se va a poder cancelar y vas a seguir en el mismo, como ustedes han visto esos ratoncitos. Bien, ¿sabe qué va a pasar? Voy a dibujar un ratón, ratón, ¿cómo es que se llama un ratón en esa? Dando vueltas como un ratón, a ver, a ver, quiero dibujar ese ratoncito. Miren, miren, hay unas, hay unas ruedas, voy a dibujar esta rueda, voy a dibujar este ratón. Ay, miren, muchas veces me encontré un ratón más lindo. Qué belleza. Ay, qué hermosura. No importa que no sepan dibujar, no importa. Lo importante es que tengan la intención de hacer el dibujito. Yo por aquí me encontré un ratoncito. Ustedes, ustedes han visto esos ratoncitos que están en una rueda y que no avanzan. No avanzan para nada. Pues miren, ese ratoncito, si usted no perdona, va a seguir como ese ratoncito. Entonces la pregunta es, ¿va a hacerlo o no va a hacerlo? Y eso es una rueda, esperen que estoy dibujando esa rueda, una rueda que es así, una rueda que es donde el ratoncito da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Ay, qué pesante ese ratón. Y da vueltas y vueltas y vueltas y nada que avanza, muchachas. Bueno, más o menos, más o menos. Esto es un dibujo, más o menos. Muchachas, miren el ratoncito que dice. ¿Cómo les parece mi ratoncito? Si usted no hace esto que estamos hablando, entonces usted quedará como un ratoncito dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, encerrada en la misma historia de la historia de la historia. Amén, amén y amén. Y el cuento se ha acabado y Churulín, Churulín ha terminado. ¿Y cuál fue el final de Marina? Marina quedó atrapada como un ratón. ¿Por qué? Porque no fue capaz de perdonar y quedó encerrada. Ay, le invento una película, mi amor a Marina. Y entonces, ¿qué pasó con el ratón? Muchachas, a mí me gustan las películas. Llegó el águila. Con la visión. Y con esa visión de 340 grados, y vio al ratón y lo sacó. Ese es un cuento. Ese es un cuento. Ok. Bueno. Vamos a resumir, porque quiero concretar este tema. Dice, el ajuste de cuentas ha terminado, quedó saldado. Es decir, ya saldaste todas tus deudas. Deuda cancelada, deuda saldada. No más repeticiones. ¿Qué tiene que hacer el ratoncito para salirse de esa rueda? Perdonar. Obediencia. Asumir la responsabilidad. Ahí está la historia que Adán nos dijo. ¿Cuál fue el pecado de Adán? No asumió la responsabilidad. No confesó su pecado. Fue y se escondió. Deje de esconderse en la depresión. Ya, salga de ahí. Salga del clóset. Ya. Ya, ya, ya. Deje de llorar. Por la leche derramada. Ya, pero es una decisión tuya. Aquí nadie más puede decidir. Por eso. Ya, vistas de peinas y salga. Es que mi mamá no me quiere. Mi amor. Ya. Ya. Báñese, péñese y ya salir. Es que mi marido me dejó por otra. Ya. Es que usted no entiende lo que a mí me pasa. Porque yo sufro mucho. Porque él se fue con otra. Y yo estaba mirando ahí en el Face. Y el 24 estaba con ella. Ay, Señor, ayúdame, ilumina mi alma, mi espíritu y todo mi ser. Me enseñó Jesús. Cúreme con tu sangre. Lléname de ti, Señor. El ajuste de cuentas ha terminado. Quedó saldado. Es decir, ya pagaste, ya saldaste todas tus dedos. Dedo cancelada, dedo saldada. No más repeticiones. Y así podrás renacer y resucitar. ¿Y para qué vamos a hacer todo esto? Mi amor, vea. Vamos a renacer. Renacer. Re. Nacer. Vamos a hacer unas bebés. Renacer. Vamos a re. Resucitar. Vamos a heredar a tu descendencia una mejor vida. Para que nuestros nietos, yo soy la abuela, yo soy la anciana de esta generación. Yo soy una anciana de cincuenta y tres años. Ay, no, Mari, me ha dicho, usted todavía está muy joven. No se diga anciana. No, mire que tiene todavía un proyecto de vida. Sí, mi amor, pero si sigo con esta depresión, voy a morir de cáncer. Entonces, vamos a renacer de nuevo en el espíritu. Se puede renacer a si tenga cincuenta y tres años, sesenta y tres años, ochenta y tres años, noventa y tres años, no importa, porque usted tiene la oportunidad de renacer en el espíritu y de decir, ¿sabe qué? Sí, es verdad. Voy a, ¿sabe qué? Sí, es verdad. Yo he evadido la responsabilidad de mi vida, porque me la he pasado llorando, echándole la culpa a mi mamá, de que mi mamá no me quiere. Y la verdad, eso fue una lección del alma, por allá en la otra esfera, que quedamos en que ella me iba a maltratar a mí, y punto. Sí, listo, ya entendí. Es que, yo he evadido la responsabilidad, porque me la pasé echándole la culpa a mi papá, porque me violó cuando yo estaba chiquita, y me da una rabia pensar en eso. Y también tengo mucha rabia, y no hago y no decirle a mi mamá, porque mi mamá me decía que yo era muy lenta, que yo no servía para nada, que yo era bruta, que yo todo lo que cogía lo dañaba, que yo era una, no, que eso yo no servía para nada, y que yo era muy bruta, y que yo era una malparida, y fue puta. Así hay mamás que le dicen a los hijos, y a la niña, si tenga 40 años, 50 años, a la niña no se le olvida lo que le dijo la mamá, cuando estaba chiquita. Y entonces, culpó. Vea, mientras que, si usted va a entrar, lo va a decir de una vez, y le voy a leer el futuro. Le leo el futuro. Si usted entra este año, 2020, con rabia, con resentimiento, sin perdonar, y sin entender, a su mamá, a su papá, a sus ancestros, y todo su árbol, y todo, mi amor, no haga metas, porque usted no va a hacer nada. ¿Y qué va a pasar? El próximo 2020, va a ser, la misma repetición, de la repetición, y ya. Como hay su vida, hoy, así va a ser en el 2020. Marimé, ¿y cómo tengo entonces que entrar al 2020? Primero, ¿cuál fue el pecado de Adán? Evadió la responsabilidad. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Como mujer, asumir la responsabilidad de su vida. Y como hombre también, pero yo no le hablo a los hombres, le hablo a usted, que es mujer. Deje de culpar a su marido, de que él se consiguió otra. Es que él se consiguió otra, porque usted se convirtió en bruja malvada. Porque una mujer, mujer, en todo el sentido de la palabra, el hombre no se consigue otra. Comprobado científicamente, no lo digo yo, lo dicen los científicos. Una mujer, que hace el papel de mujer, y que es una mujer tierna, amorosa, cariñosa, sensual, alegre, y tal, y tal, ahí tiene marido para toda la vida, mi amor. Entonces, no me le eche la culpa al marido, que es que usted es una bruja malvada. Ay, Marimé, usted me está regañando, me está diciendo muchas cosas. Prefieren esconderse en la depresión, en la enfermedad, entonces mejor se enferman, se vuelven depresivas, mantienen con dolor de cabeza, mantienen enfermas, en lugar de afrontar la responsabilidad, lo que hizo Adán. Se esconden en lugar de confesarse, y nos le escondemos a Dios, y nos desaparecemos de Dios, porque creemos que Dios no nos hace caso. ¿Qué hizo Eva? Eva fue impulsiva, Eva no consultó, Eva quería parecerse a Dios, ¿cómo le parece a Eva? Eva cree que ya va a ser juez de la suya, aquí en la tierra, y qué pena me da, usted no le parece a Dios, usted no tiene que parecerse a Dios, porque es que como Dios, nadie, entonces usted tranquila. Oiganme, es que esto es serio, esto es serio, muchachos. Yo pido perdón a los que me hieren, no sé a quién más, me separó, ¿qué separó? Me pisionero, a un aster, un gaster, gaster. Cuando me perdón, pido perdón. Ok, si el perdón necesita un reto completo, el perdón lleva a la liberación, yo creo que vamos a ir pensando, Ana María, si no se nos olvida, vamos a ir pensando, por favor, en un reto de perdón, yo creo que vamos a hacer un reto de perdón, porque honestamente, a mí me cuesta perdonar. Mírenme, este, uno llega y dice, yo llego y digo, no, muchachas, es que estoy afónica, porque, por el invierno, déjese mentirosa, déjese mentirosa, usted está ronca, usted tiene un nudo en la garganta, porque tiene rabia, y no es capaz de pedir perdón, porque no es capaz de decir a su papá que lo perdona, por haber sido hombre mujeriego, porque usted no entiende, no tiene la capacidad del entendimiento, y entonces ahí es donde viene el chisme, pero si no me queda tiempo para el chisme, se los cuento mañana, porque esto viene con mucho chisme. Antes del chisme, quiero decirles que otro problema de Eva, también Eva culpó a los otros, Eva también culpó a otro, culpó, y Eva, la tendencia va a, los ingredientes necesarios para un matrimonio sólido, son la mutua entrega, el compañerismo, la completa unidad, y la ausencia de vergüenza, la tendencia básica a pecar, se remonta, o sea, nosotros tenemos una naturaleza humana, desde el inicio de la humanidad, esto es un problema muy grande que tenemos, definitivamente, ok, ahí me disculpan la carraspera que tengo, pero esto es, sé de dónde viene, me cuesta pedir perdón, me confieso que mi naturaleza sea de confesión y obediencia, y me cuesta pedir perdón, me cuesta reconocer que sí odio a los hombres, yo sí los odio, por mujeriegos, porque hacen sufrir a las mujeres, pero es un programa que yo tengo, porque resulta que los hombres, no todos los hombres son así, ni todas las mujeres son brujas maldadas, pero tengo que aprender a entender cómo es la naturaleza del cerebro humano, para poder entender, y para poder decir, claro, ya entiendo, es que yo odio a los hombres por infieles, pero tengo que entender que es que el cerebro humano no está diseñado para la fidelidad, ¿ustedes sabían eso, muchachas? ¿Ustedes sabían que el cerebro del hombre no está diseñado biológicamente, neurobiológicamente, químicamente, el diseño de ellos no está para ser fieles? ¿Cómo le parecen estos monos? ¡Ay, no! Eso lo tengo que entender, eso lo tengo que aprender a entender. El diseño físico del hombre en su naturaleza biológica, neurobiológica, químicamente, en todo el diseño, está comprobado científicamente, han hecho estudios con resonancias magnéticas, ellos no están diseñados para ser fieles. Los humanos, como raza, no está diseñada para ser fiel, pero yo, mi creencia, es que sí. ¡Ay, señor! Ayúdame a coordinar estas ideas, porque la verdad, tengo problemas psicológicos, muchos, y yo no entiendo, no lo entiendo. Pero bueno, vamos a ir aprendiendo. Voy a ir a tomar agua. El chisme es el siguiente. Como yo tengo un programa donde viví esa infidelidad por parte de mi padre, por parte de mis ancestros, entonces, yo hoy estoy proyectando en mi marido ese programa, pero mi marido no tiene nada que ver con ese programa, porque él no me es infiel en este momento, ni que yo sepa, ni nada de nada. Entonces, el odio que yo siento hacia atrás, lo estoy proyectando hacia adelante. La pregunta es, ¿cómo va a ser mi futuro si yo sigo siendo así? ¿Cómo va a ser mi futuro? Pues la verdad, es un futuro de tinieblas. Y yo quiero reprogramar mi futuro con respecto a ese entendimiento de lo que es un matrimonio, con el entendimiento de lo que es el amor. Muchachas, ¿ustedes creen que me esperan cosas fáciles? Si yo tengo la menopausia, que también biológicamente el cuerpo cambia. Neuroquímicamente una mujer de 20 años genera, ¿cómo es que se llama lo que uno genera? Estrógenos. ¿Cómo se llama lo que una mujer genera cuando uno tiene 20 años? Las mujeres generan estrógenos, ¿cierto? Mujeres generan estrógenos. Los estrógenos son hormonas sexuales, esteroides, principalmente femeninas. Y cuando tenemos la menopausia, ya no generamos estrógenos. Ya estamos en un nivel diferente. La dopamina físicamente, biológicamente, ya no generamos dopamina. Ya no tenemos deseos sexuales. Ya nos da pereza. Y uno se hace el enfermo, que tiene dolor de cabeza, para acostarse, para dormirse, para que no lo cojan. Muchachas, hay muchas cosas. Y entonces el hombre biológicamente sí tiene otra historia diferente a nosotras. Muchachas, tenemos mucho que aprender. Mucho, mucho es mucho. Estrógenos, eso, así se llaman. Los estrógenos son hormonas sexuales, esteroideas, principalmente femeninas, que se producen en los ovarios y en las glándulas suprerenales. Son las responsables del desarrollo de las características sexuales secundarias femeninas de la mujer. Pero una mujer con menopausia ya no produce estrógenos. ¿Y yo qué voy a hacer en mis próximos cincuenta años, muchachas? A mí me angustia. Te diría una tranquila, Marimelda, respire profundo y aprenda a vivir en el presente y aprenda a generar estrógenos a nivel bioquímico de una manera entrenando la mente. Ah, bueno, listo, yo voy a estar ese, bueno, ese es otro paseo, ese es otro programa. Bueno, mujeres, les debo el chisme, tengo un chisme más bueno. Ustedes no saben el chisme que tengo. Interesantísimo. Y tiene que ver con este temita, mi amor, del odio por los hombres. Y usted lo va a confesar así, pues, en público y todo. Por eso tengo carraspera. Déjeme, quito. ¿No ha notado que me ha mejorado el nudo en la garganta? Confiese, Marimelda, que sea de confesión y obediencia y verá que si usted confiesa todos sus pecados serán perdonados. Muchachas. Les voy a confesar. Bueno, mañana les voy a contar de dónde viene la infidelidad. ¿Por qué los hombres son infieles? Muchachas, vamos a hacer un trabajo súper, súper, súper. Imagínense que el hombre, ya el último chisme paíme, imagínense que el hombre puede tener bebés hasta el día que se muera. ¿Ustedes sabían eso que un hombre de 80 años puede tener bebé? En cambio, en otras las mujeres yo ya no puedo tener bebés porque yo ya tengo la menopausia. Y eso biológicamente genera una diferencia entre el hombre y la mujer. No lo sabía, estoy aprendiendo, soy una persona ignorante de esos temas porque me quedé atascada en el pasado echándole la culpa a los hombres y ahora quiero pedir perdón pero me cuesta, me cuesta, me cuesta. Comprar abanicos y tomar agua, vea, ahí tengo el abanico. Bueno, mujeres hermosas, las amo mucho, espero que aprenda yo a tener los estrógenos a nivel natural para estos próximos 50 años que me faltan. Vamos a aprender mucho, de verdad, vamos a aprender mucho, son muchos temas, son muchas cosas, pero el no entiendo a los hombres, mi cerebro es diferente y entender y educarme me va a ayudar tanto, muchachas, a dejar el odio, a poder perdonar. Cuando yo comprendo todo desde la educación, desde el conocimiento, acuérdese que el peor sufrimiento es la ignorancia y hoy mujeres tenemos muchos artículos científicos que nos van a ayudar a entender y elevarnos a la creencia y elevarnos a la cultura y elevarnos a todos estos traumas que nos tienen sufriendo. Bueno, mujeres hermosas, las amo mucho, chao, que estén muy bien. Chao. ¡Ay, Marina! Hermosa, duraste toda la hora. Eso, venga, yo la abrazo. Un abrazo virtual, venga. ¡Qué hermosura! Muchachos, ustedes sí se imaginan cuando nos veamos allá en Santa Marta en el Mastermind. ¡Ay, qué emoción! Chao, mi amor. Chao.